El programa extra gente 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 El destino de la tierra El programa extra gente 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 la salud ya estoy perdido calmese señor robot la derecha no lo tengo pero arriba o va? para la derecha para la derecha bueno la derecha 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 ¡Gracias! 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 Cheater Así que es mi final Eres un humano Increíble Eres un robot Androide Soy un IA Pero no soy tu enemigo Pero ustedes están Inventando la tierra Yo intentaba detenernos No todos somos malvados Funcionamos con energía cósmica Pero no podemos producirla Así que un gran número de nosotros Buscan a todo costo Obtener esta energía Yo formo parte de los Cosmic Knights Una resistencia Que intenta frenar sus atroces Planes pero parece que Fallé en mi misión ¿Por qué no lo mencionaste? Yo pude ayudarte a detenerlos Ya no importa Aún podemos ayudarnos Esa persona a la que llamas Iri quizá tenga poder Cósmico y fuera llevada A su nave Convertiré mi cuerpo En una armadura Para que puedas usar Para liberar tu poder cósmico No te prometo éxito Pero te dará una oportunidad Dime ¿Cuál es tu nombre? Mi energía llegó a su límite A partir de hoy Yo te nombro Cosmic Knights Junto a mi armadura Encontrarás un chip En el cual contiene Todos mis datos Si logras acelerar Podrás entender Más sobre nosotros Chido Ahora puedo tirar Hadouken Zach Guardián del cosmos Disculpa y gracias Listo Zaro Se llama Los limpiadores digitales Está en YouTube Son dos partes Stage clear Wow Ese icono de la máscara Qué chido se ve Otra para dos Cuántas etapas Hace el demo I pledged some To this On the kickstarter Cool Thanks for doing So super boo That's awesome Retrogar Said he did also Thanks for supporting Ah cuando te tegan Ya perdí Ya perdí La bolita Tengo 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 la bolita ¿Puedo bajar aquí? Entonces es la etapa que estaba jugando y después esta etapa Ah, you fucker Holy shit, ahora estoy desnudo Look at those pecs He's so buff Y la armadura ya cuando se pierde, se pierde Hasta que... Man, these tapes look good ¿Quién diseñó esta etapa? ¿Eso es lo que hace Nioh? Nioh hace los gráficos Se ve chido la etapa Se ve bueno ¿Qué pasa con 90? ¡YES! ¡Fucking fireballs! ¿La puerta se bloqueó? ¿Debiste ser más rápido? ¿Se vuelve a abrir o tengo que hacer otra cosa? ¡Yame chingue! ¡Yame chingue! ¡Yame chingue! ¡Yame chingue! Pero sí, la etapa se ve... ¡Uy! ¿Puedes subir por el nudo de la puerta? ¡Yame chingue! 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 ¡Nos vemos! ¡Yame chingue! ¡Suscríbete! 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 ¡What's up, bud? I'm borderline. How you doing? Welcome. Welcome. We're playing a new indie game. A new indie game for Game Boy. Called Cosmo Knight. es lion por ahí no es es para arriba y la derecha no alcanzo no sé si puedo llegar no sé si me mere human body cannot stay up to catch many streams is it early in the morning right now yes puedes bajar con abajo y salto bajarlo con las frenes it's 6am here damn you get it hella early no wonder you can't make it to the stream ok entonces pero le sigo para la derecha ah ok aquí verdad ya ya de aquí a donde man the gameplay in this game is really good good job the platforming is is good good platforming i get up at 6am to feed my cats every day they reward me by breaking shit that's just cats being cats they reward you with kisses do they give you kisses raspy tongue kisses oh fuck good esta bola se puede aumentar más si no hoy la hubiera perdido ahí se hubiera aumentado más o esto es lo máximo el poder máximo de las bolas es el máximo son las bolas más poderosas de los por mí ya no esta bola esta chingona esta chingona look at that little fucker yesterday i found them on top of my shower door both of them i don't even know how it's possible cats have like crazy balance too and when you're not watching they fly if you're not looking at your cats they become airborne but they can only do it if you're not looking at them oh you fucker perdimi bola magica i'm not pressing it quickly it's gonna make a difference i'm trying to rapid fire this motherfucker a ver si la gente se anima en el kickstarter yo lo compartí por todas partes si yo también lo compartí donde pueda lo comparto y 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 pas Intruso detectado nivel de amenaza alto llamado al comandante de Aria Un ser humano que utiliza el cuerpo del traidor Zag como armadura es sin duda la razón por la que has llegado hasta aquí Este lugar es definitivamente una base, parece viejo también. ¿Cuánto tiempo han estado ustedes en la planeta? ¿Es aquí donde tienen la gente que abujeron? No voy a responder ante un humano Tienes un poder cósmico impresionante, sin duda nos servirá Veamos si sigue siendo impresionante cuando recupere las piezas de Zag Bluest? ¿Cómo se llama? Inténtalo Gracias por dar la demo de Household Knight en la versión final del juego Verás más niveles, jefes, enemigos, áreas secretas, coleccionables y logros No olvides invitar la campaña de Kickstarter para asegurar tu edición física del juego Sooo, that was it, that was the demo of Household Knight To Zeon Resérvanlo ya No dejen pasar el tiempo We have a crazy little black cat here And she'll run on the side of the walls and stuff Kind of like a ninja or something That's awesome Wall-running cats Gracias, gracias por jugar, dice Paige Y si, no es problema Ahora que tenemos Visitantes Viendo, ok, voy a regresar a Ys Solo quería jugar el demo De Household Knight Porque pues Como teníamos Teníamos Ochenta y tanto Aquí viendo Entonces quería jugar Dije Es la perfecta oportunidad Es la perfecta oportunidad